Yo soy mi Dios, me he ganado, es esta voz que más que mía es de mi pueblo Si así cantando me he ganado, es mi lindo Seré feliz si así cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que sin falta la mentira No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mar y allí no se calle Que le echen ganas, no importa si amanezca Y si algún día el corazón hará fallarme Le pido a Dios que soñan noches como esta Quiero decirles que nos acerco tan males Y agradecerles a los que me siguen queriendo Y que no saben de memoria mis amigas Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que el mar y allí no se calle Que le echen ganas, no me importa si amanezca Y si algún día el corazón hará fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Que le echen ganas, no me importa si amanezca Muchísimas gracias